Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2009 de la serie Amar es para siempre que emiten mañana a las 16.30 en Antena 3. Estefanía confiesa su secreto del cesida Guillermo. Manolita no consigue que Virtudes le dé la información que espera de Loreto. Abel declara su amor a Estefanía. Maica pasa página con Gorka. Emma y Manolín son pillados en plena fantasía, en el censo. Quintero trata de ayudar a Virginia a dar el pego como malota. Si llega el vídeo a las 50 visualizaciones en 24 horas tendréis el resumen de este capítulo automáticamente no olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribiros al canal, gracias.